Saludos a todos y bienvenidos al canal del BejovenFX, soy Hernán. Pues hoy tenemos un unboxing y este unboxing me hace mucha gracia porque es uno de esos ordenadores, bueno ya lo he chivado, es un ordenador, pero es de los típicos de la época cuando a mí me empezaba a picar el gusanillo, o sea, finales de los 70, principios de los 80. Este paquete viene de Estados Unidos y es un ordenador muy conocido en todo el mundo y que yo había visto muchas veces en un libro. Así que vamos a intentar sacar esto, que viene todo empaquetado. Lo vais a conocer enseguida porque es un ordenador que es de los clásicos clásicos. Y ya os digo, yo tenía muchas ganas de... ¡Uf! ¿Cómo viene? Está súper envuelto. Preparados, que aquí sale. Aquí tenéis. El Atari 400. Este fue el primer ordenador de Atari, que pasó de tener una consola, una consola, una consola como la Atari 2600, a ponerle un teclado y mejorarlo un poquito. Y entonces, pues, sacó esto, sacó el Atari 400. Ya os digo, tengo muchas ganas de probarlo, lo que pasa es que aunque tengo el adaptador que también me ha enviado, por desgracia, esto es un adaptador americano. Y el voltaje que viene es diferente. Así que no lo voy a poder enchufar hasta que lo consiga un adaptador de corriente que acepte esta máquina y no se me queme. Y encima, lo que no sé es si me ha enviado, que no creo, el cartucho con el BASIC. Con lo cual, si no tienes cartucho de BASIC, en este ordenador no tienes nada. Tienes como un pequeño procesador de texto, como un recordatorio, pero no tienes absolutamente nada. El BASIC no viene ni siquiera integrado en la placa. O sea, que viene en un cartucho y ese cartucho, por lo que veo, a buscar bien entre todos estos papelotes, pero creo que no me lo han enviado. O sea que, en cuanto ya lo estemos preparando, pues, haremos una evaluación de este ordenador que me gusta tanto. Nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.